¿Qué hacer? ¿Ir a tocar por las entradas o ir por un fijo? ¿Qué tal, queridos pianófilos? Te lo voy a contar ahora en este pequeño extracto de un directo que hicimos con los Patreums, ahí dentro de Patreon con los mecenas, porque son los tipos de cosas que charlamos en nuestros directos, y tenés que saberlo, porque yo siempre te digo, apoyame, apoyame, y vos, ¿por qué me vas a apoyar si no sabés qué es lo que pasa dentro del Patreon? Es como jugar a la ruleta rusa. Ya sé, te entra por un oído y te sale por el otro. ¡Je! ¡Chau! El otro día discutíamos con el trío, que estamos, por suerte, tocando bastante seguido, con el trío y también otros músicos, porque el baterista con el que estoy tocando es un tipo bastante emprendedor, siempre puede encarar cosas, y él agarró en un boliche, acá en Mercato, en Villa Mercedes, para hacer jazz todos los sábados, pero claro, él necesita variedad, entonces los músicos que conocemos somos como parte de su abanico de posibilidades. Él siempre toca, obviamente se consigue trabajo para él, pero a veces tocamos mi trío, pero a veces yo toco con otro bajista, y mi bajista con otro pianista, y va siendo así. Así que el sábado este, inclusive, vamos a tocar con el bajista que toco siempre, o sea, nuestro trío, pero con un guitarrista, en cuarteto, estamos... Y claro, y ahora apareció un barcito más, entonces nos decían, vayan a ver, vayan a ver, y hablábamos con Adrián, que es el baterista, y digo, mirá, si querés te acompaño, vamos a hablarlo, hablálo vos que hablas mejor, porque es muy bueno él, para negociar. Pero estamos los dos de acuerdo, que si vamos, vamos por un fijo. ¿Qué es un fijo? Sería una platita, que te digan, voy a parar un poquito la música, así nos relajamos, yo a menos me relajo un poquito. ¿Dónde estás? Ahí está. Que sería, voy a poner acá, así decimos cómo estábamos, o sea, vamos bien. El fijo sería la platita, es decir, bueno, te pago tanto y vayan a tocar. Entonces después nos repartimos la plata, las repartimos en platas iguales, o según el jefe, capaz que Adrián, si tiene una plata más para él, porque gestiona también, a veces es perfecto. A veces también vos tocás, para un músico que tiene como chapa, o tiene el valor laburo, y a veces es lógico que ese tipo pague un poquito menos a los músicos, y se quede más con él. Eso también está bien. En mi caso, yo cuando toco con el trigo, yo reparto en platas iguales, pero es mi política. Está bien también la otra, ¿no? A veces yo también, a veces sé que, repartiendo en platas iguales, a veces me agencio el respeto, y la predisposición de los músicos. Que a veces es muy importante, porque a veces cuando tenés apuros, o algo, o aparecer cosas raras, los músicos, a todos les encanta tocar, pero no todos son bien predispuestos. Entonces a veces el saber que vos sos pagador, o algo, hace que hagas así, los músicos estén, ¿no? y tengan ganas de tocar con vos. Y claro, y ahí se plantea una discusión, que es, ¿por qué no por las entradas? Inclusive me acuerdo que la última vez que toqué por las entradas, fue porque el baterista que tocaba en ese momento, quería hacer un show así, por las entradas, y fuimos a un boliche acá importante, grande, que hay que llenarlo, cuesta llenarlo, por las entradas, y estuvimos como dos meses, gestionando, haciendo radio, al final de los dos meses tocamos, y vino bastante gente, porque nos movimos un montón, hicimos mucha publicidad. Entonces sacamos, tanto como suelo cobrar normalmente, y hasta un poquito más. Entonces me decía, ¿ves que salió bien? Yo decía, bueno, pero no tan bien, porque trabajamos dos meses, y el músico, que es un obrero, tiene que trabajar todas las semanas. O sea, una cosa es decir, ¿ves que salió bien la venta de entradas, pero porque laburaste dos meses? ¿Pero podés hacer uno de estos por semana? Y generalmente no. Las bandas que andan de gira, generalmente tienen un grupo de marketing, que se va anticipando. Por ejemplo, vamos a llegar a Santa Cruz, bueno, antes ya está el grupo preparando, entonces vos tenés dos meses de publicidad, y así. Van haciendo como una rueda, pero es mucha gente trabajando. Pero nosotros somos los músicos nada más, y generalmente no todos los músicos quieren trabajar, salvo ir a tocar. Entonces es como una sola persona, gestionando todo eso. Es un aparato, que no sé si vale la pena, para ganar esa chirola. O sea, si vos me decís, vamos a ganar 100.000 pesos cada uno, le metemos dos meses. Pero para ganar lo que ganamos siempre, mejor encontrar bares, que te paguen el fijo. O sea, y lo otro que lo hagan en Sierra. Aparte, hay bandas que tocan cada dos meses, entonces la pueden hacer. Sobre todo las bandas de rock, o la gente que toca temas propios, suelen no tocar tan seguido. Entonces, bueno, está bien que ellos las hagan, pero en nuestros casos, así los músicos somos medio obreros, lo mejor, mi opinión, es ir al fijo. Cosas como estas, y muchas más, hablamos en nuestros directos, con los mecenas dentro de Patreon. Así que si querés un poquito más, apoyame, y vas a estar adentro. Si no, igual, no dejes de dar like al video, y disfrutalo, sobre todo eso, y decirle a tus amigos, así se pueden acercar. Dentro de poco, voy a sacar mi curso, para aprender a tocar milonga, en 20 elecciones. Están bien craneadas, bien escritas, y ya lo tengo ahí, cocinadito y calentito, para que salga. Tocas 20 elecciones, de las que te paso yo, y ya nadie se va a quedar sin bailar, cuando vos toques el piano. A su vez tenés ahí, mi libro del oficio de la música, y también tenés mi cursito, para aprender a tocar blues en 30 días. Nos vemos en el siguiente video, o en el video pasado, o en alguno, porque vos elegís en qué orden los mirás. Yo sé que sí. Arrivederci.